El pueblo de México, a sus órdenes en general, en muy poco tiempo sacaremos este video. Todos ustedes saben y nosotros mismos que apoyamos a esta causa y a este movimiento que vienen sus acostumbradas mentiras, las represalias, las consecuencias, los falsos documentos, los photoshops, que no nos extrañen las falsas fotografías o bien las firmas o documentos falsos por supuesto, ya que conocemos al sistema y los conocemos desde hace 80 años y siguen siendo los mismos monos de siempre. Y que sabemos que van a fabricar o que van a querer intimidarnos o bien a inventar una serie de mentiras o las descalificaciones de siempre. Pero no importa, estamos preparados para sus descalificaciones ya que los conocemos y sabemos que así van a actuar, como lo han hecho siempre. No les crea nada de lo que el sistema diga, nada de lo que digan es verdad. Ahora es tiempo de un cambio. Este cambio deberá escribir nuevas páginas en la historia de México. Y es que precisamente lo que estamos viendo con las manifestaciones, claro, de desconfianza, de descontento, de enojo ante nuestros legisladores que se supone que son los representantes del pueblo y que se supone que debieran de defender los intereses del pueblo mismo y ante la cantidad de reformas, todas ellas estructurales y ya con más de 80 años, de las mismas reformas de siempre. Los mismos mexicanos estamos cansados de los representantes. Nos están dando en la madre con la aprobación de dichas propuestas del Poder Ejecutivo. Esto no se trata de una simple evaluación. Esto no es únicamente del Magisterio. A esto nos corresponde a todos los mexicanos. Que el país que les vamos a heredar a nuestros hijos son el Magisterio, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, a los trabajadores del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, los oficinistas, los estudiantes, los campesinos, los pescadores, los estudiantes que no tuvieron cabidas en las escuelas y que por razones por demás obvias los mandan al otro lado de la ciudad para que abandonen sus estudios. Aquellos egresados que no tienen trabajo, profesionistas que por no tener experiencia no les dan la oportunidad de desarrollarse en un buen empleo. Aquellos que por capricho cerraron una fuente de empleo de más de 40 mil plazas y que les dieron un trabajo haciendo donas de chocolate. Aquellos que no se conformaron con las migajas porque la dignidad no se recoge estirando la mano. Esto corresponde a aquellos que no pueden seguir volando porque las impuestas pueden más que pagar un millón de dólares de impuestos y que prefieren provocar la quiebra de una de las empresas más rentables del país. Me refiero a los trabajadores de Mexicana de Aviación. Más de 12 mil plazas y que a pesar de todo esta compañía sigue en lucha. A los hermanos combativos de Atenco, al movimiento Yo Soy 132, de los hermanos de Yaquis, de los Caramudis, de los Coras, de los Tarahumaras. Es la hora de decir las cosas por su nombre. Aquellos que con todo el cinismo se burlan del pueblo hablando del nuevo PRI. Cuando vemos las mismas caras, a los mismos rostros ocultos de hace 12 años, a los mismos Salinas, los mismos Barclay, los mismos Choyfet, los mismos Arturo Núñez, los mismos Pablo Gómez, los mismos gobernadores preciosos, los mismos Duarte, los mismos Ulises Ruiz, los mismos Moreira, los mismos Chong, los mismos Beltrones, las mismas Zabaletas y los Arce, que todos y cada uno de ellos parecieran víboros que cuando les conviene cambian de piel, se despojan de esta y se ponen otra de otro color. Finalmente, los mismos de siempre, repito, como es que han durado tanto desde hace 80 años y siguen siendo los mismos Chagos de siempre. Este pueblo que tiene antepasados que desde siempre han ofrendado sus vidas para darnos patria y libertad. ¿En dónde está esa patria? ¿En dónde están esas libertades que ellos nos heredaron? Y que ellos mismos nos quitaron esos derechos reprimiéndonos, golpeando y quitándonos nuestros más elementares derechos constitucionales. Porque ellos, el gobierno, estos derechos son letra muerta en nuestra Carta Magna, ya que ellos mismos nos ponen el ejemplo. Ellos sí pueden cerrar las calles a su libre albedrío y antojo, y de manera por demás arbitraria. A los maestros o atenco a mexicana, a los asmeístas no se les permite el derecho de libre tránsito, o de la libertad de expresión o el derecho de huelga, todos ellos derechos inalienables. Es importante recordar que en las entusijadas de la historia de nuestro pueblo, nunca faltaron los soldados del pueblo, los mismos que han inculcado los más caros anhelos de justicia y de valor. De honor hacia este pueblo, y así redoblar los huevos de nuestra Carta Magna, ganados con la sangre de los pobres y del pueblo de nuestra Revolución Mexicana. Ya basta. No hay duda. Llegó la hora. Tropa, cadetes, oficiales, jefes y generales deberán asumir su deber constitucional de acuerdo al artículo 39 constitucional, el cual a la letra dice que la principal misión del ejército mexicano es defender la soberanía de la nación y que la principal soberanía reside en el pueblo mismo, y es el pueblo mismo quien tiene el inalienable derecho de elegir su legítima forma de gobierno. Para que México continúe diciendo a los mexicanos, no permitir más mentiras, más saqueos a las arcas nacionales, no más traudes electorales, no a la enajenación del territorio nacional, no es lo mismo nacional que privatizar nuestro petróleo, que no nos confundan, y no a la venta de lo que nos queda de la soberanía. Debemos trabajar en conjunto, los soldados del pueblo y el pueblo mismo, por una verdadera democracia, en la que sea el pueblo mismo quien elija a quien deba gobernarnos, y no a la compra de un puesto a cambio de prevenidas económicas en otros países, y no a la intervención extranjera ni a las clases publicadas, no al atifundismo. Por lo que les decimos a nuestros soldados, a nuestros marinos, a los policías, que a ellos mismos que emanan del pueblo, y por qué sea el pueblo a quien deben depender por ser esta su mayor soberanía, nuestro pueblo mismo, lo que les ordena defender a sus propias familias y a sus propios hijos, a su patria. No les podemos heredar a nuestros hijos un país ajeno y endeudado, a cambio de unas migajas de pan. Cuando es nuestro país el que está en riesgo, es nuestra soberanía y nuestra dignidad como pueblo. Señor Peña, su reforma laboral es un desastre, la reforma educativa es un desastre, la energética es un desastre, no se trata de vender petróleo, está vendiendo a nuestro país a los intereses extranjeros. No es lo mismo nacionalizar previs que privatizar. Su reforma fiscal es un desastre, cobrar impuestos por parte de la Secretaría de Hacienda es un juego porque se trata de desaparecer a las micro y pequeñas y medianas empresas. A los grandes emporios extranjeros están a la alza y yo creo que usted con un poco de dignidad nos podrá decir cuánto dinero le dio la empresa OHL para que usted le diera la concesión del viaducto elevado del Bicentenario o bien cuánto costó el circuito mexiquense que también concesionó a la misma empresa. Perdón si lo saco a balcón, como se dice coloquialmente, pero le pregunto, con 30 millones de despesas con unas latas de atún, con unas latas de sardina, con leche, aceite, arroz y frijol, no se termine el hambre de 80 años de injusticia social. Con esto no se acaba el hambre porque no son los 30 millones de pobres que su Secretaría de Desarrollo Social menciona. Somos 75 millones de mexicanos en extrema pobreza. ¿Usted recuerda estas palabras? Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, así como cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los reglamentos que de ella emanen, y si no lo hiciera así, que sea el pueblo que me lo demanda, pues yo, Jesús Jaime García Miramontes, en estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le exijo su renuncia al cargo de Presidente y el de todo su gabinete. Hago por este medio un llamado al pueblo de México, a los soldados, cadetes, tropas, oficiales, jefes y generales, policías federales, estatales, municipales, taxistas, campesinos, ganaderos, a los campesinos, a los pescadores, a los estudiantes, a las amas de caza, a todos aquellos que se sienten indignados, a los que ya no queremos seguir pagando impuestos, a los que ya no queremos seguir pagando mes con mes las salsas a la gasolina, las salsas al gas, las salsas a nuestro petróleo, a nuestra luz. Se han prestado, han prestado a darle a una soberanía facciosa a Enrique Peña Nieto, como el gobernador, que unidos y de igual forma nos espían y nos matan a nuestros connacionales y nosotros seguimos callados. Yo les pregunto al pueblo de México, ¿qué harían si de pronto amanecieran los gringos sin cabeza? Sin sus cabezas, ¿cómo actuarían los Estados Unidos? Y nosotros no tenemos para qué quedarnos, ¿por qué quedarnos callados? Pues ya se acabó. Para comenzar, yo exigiría que se fueran del país todos los agentes de Estados Unidos, del FBI, de la DEA y de la CIA, ya que de acuerdo a nuestra Constitución no se deben permitir ninguna fuerza extranjera e intervenir en cuestiones políticas ni del movimiento de fuerzas armadas a los gobiernos de Brasil, Francia y con la liberación de la francesa Florence Cacés de Inglaterra y del Grupo de las 20 con la venta de la Riviera Nayarita a los consorcios chinos. Ya no más caprichos de Salinas del Bortari ni un presidente secuestrado por la iglesia, ni por el buopodio Televisa y Teleazteca, señor Peña. La silla fue hecha para una sola persona y no lo piense más. No caben tantos intereses. México requiere de un presidente que actúe, pero que actúe con la ley en la mano y no a un capricho y con el gusto de que quien compre o venda más caro. Instituye un verdadero Estado de Derecho, que respete lo consagrado de nuestra Constitución y que no sea el primero en violentarla. Responsable, respetuoso y orgulloso de nuestras tradiciones, de nuestro pueblo y que de verdad conozca las carencias nacionales. Un presidente que vea que de verdad sufre la misma hambre y el sed de justicia. Un presidente que no se esconde con su Estado Mayor Presidencial en el baño de una universidad. Un presidente que dé la cara y que se frente a la realidad nacional y que le dé la cara a su pueblo, a quien sirve y que no se esconda de él, que escuche a su pueblo. México necesita de un presidente que no sea corrupto, que no sea humillida, que tenga los más elementales conocimientos de nuestra historia. Sí a una reforma educativa, pero a una reforma acorde a nuestro país, a nuestros estados, a nuestro presente y a nuestro siglo XXI. México de ninguna manera puede seguir siendo un país tercermundista. No lo merecemos. No merecemos gente corrupta. Es el gobierno y que no continúe la impunidad como si no pasara nada. Es un insulto, los robos a la nación en tomas clandestinas por milliles de millones de pesos cuando nuestro pueblo se está muriendo de hambre. Como lo es un insólito, los actos, como lo es un insulto, los actos, los altos salarios de los secretarios, subsecretarios, del mismo presidente, magistrados, gobernadores, directores, cuando nuestro pueblo se está muriendo de hambre. Por este medio, declaro destituido sin cuenta su puesto a usted y a todos los farsantes de su gabinete. A las aguijuelas de los diputados y senadores y a los magistrados los declaro inimputables. A partir de este momento, México cambia de presidente en la historia de su país. Usted es el primer presidente en la historia contemporánea de México que es destruido. Todo lo que el pueblo de México no haga por sí mismo para ser libre no debe esperar ni conviene que espere que otros gobiernos u otras naciones hagan por él. La libertad no se conquista de rodillas sino de pie, infringiendo herida por herida, muerte por muerte, humillación por humillación y castigo por castigo. Que corra la sangre a torrentes ya que ella es el peso de la libertad. Recuerden que un soldado en cada hijo te dio.